Bienvenidos a otra lectura, soy Ester, os doy las gracias por todos vuestros comentarios, son muy bonitos me encanta saber que os sentéis identificados con las lecturas y os envío mis mayores bendiciones si queréis una lectura privada debéis escribirme al email de mi perfil y mis barajas están en Etsy bien, pues hoy voy a utilizar mi oráculo de almas y llamas gemelas para saber que tiene que decir esa persona directamente recordar que esta carta ha salido, la voy a dejar recordar que las lecturas son para todos los signos, aunque yo cite alguno no importa son para todos aquí hay otra la primera carta es muy romántica, ya la estoy leyendo y habla de matrimonio, y aquí han saltado demasiado la primera carta habla de matrimonio y estas dos bien, pues vamos allá la primera, casa siete recuerdo el primer momento en que te vi tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes ¿quién se siente identificado con esta lectura? porque la casa siete, astrológicamente, es la casa del matrimonio esta persona tiene unos sentimientos muy, muy profundos por ti ¿recordáis el primer día que os encontraste con esa persona? ¿qué hicisteis? ¿a dónde fuisteis? bien, pues lo recuerda muy bien dedicatoria ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti ¿alguien ha visto alguna canción o algún poema? ¿algo que crea que es para vosotros? decídmelo en comentarios obstáculos algunas personas no quieren que esté contigo pero creo que puedo arreglarlo esta carta se identifica mucho con el siete de bastos es alguien que tiene dificultades pero sabéis su intuición es mucho más poderosa que los obstáculos que haya así que no tenéis que preocuparos por esto fantasías todavía recuerdo la última vez que te besé qué bonita lectura y qué bonita carta es alguien que os recuerda mucho posiblemente esté separado de vosotros pero que va a volver va a volver aunque tenga dificultades aunque esté en la distancia aunque haya personas que no deseen vuestra unión esta persona puede y sabe que va a estar con vosotros pues muchísimas gracias os dejo aquí estas cuatro cartas maravillosas muchísimas gracias por todo y hasta la próxima lectura amigos vamos 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 Gracias.